Bienvenidos al Informativo Televilla por el canal 8 que habla operador Digitel. Comunícate con nosotros a través del 315 8386 118. Recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook como Informativo Televilla. Hoy, 2 de abril, damos inicio a las noticias. EIS Cúcuta presenta su campaña para el razonamiento de agua. Francisco Cortés, gerente de esta institución, nos explica cómo se llevará a cabo esta campaña en la ciudad de Cúcuta. EIS Cúcuta, la empresa de acueducto alcantarillado de la ciudad de Cúcuta, sale a 18 parques durante el mes de abril para enseñarle a los cucuteños, a las comunidades, cómo se usa el agua, cómo medirla. Hasta 16 metros cúbicos hay subsidios y de ahí en adelante viene un incremento muy grande en la factura. Cómo evitar la contaminación, cómo aprovechar el agua. De modo que lo hacemos en una feria lúdica que se llama Feria del Agua que llevamos a los barrios donde la gente puede participar, es muy recreativa para niños, para adultos. Haremos rifas, entregaremos obsequios e indudablemente haremos una gran presencia. Eso para posicionar nuestra empresa, para decir que EIS Cúcuta es una empresa comprometida con el medio ambiente de la ciudad que trabaja contra la contaminación, que trabaja contra los vertimientos, que trabaja contra el uso indiscriminado de la basura porque queremos fuentes hídricas sanas. Tenemos ese propósito y por eso hemos invitado a todos ustedes a que nos acompañen y a todos los que nos ven a través de estas cámaras y nos escuchan a través de estos micrófonos que nos acompañen en todas las actividades que se cumplen en la feria de la ciudad que es EIS Cúcuta, Somos Agua, Somos Vida en todos los sectores de Cúcuta. Hay un tema que preocupa bastante a la comunidad y es el tema de las plantas para que cuando ya las aguas hervidas retornan a los caudales pues el tratamiento que se les debe dar por la alta contaminación ¿en qué se está trabajando frente a ese tema? En el día de hoy a las 3 de la tarde el señor Procurador Regional nos ha invitado a una mesa de trabajo con Corponor, con Veolia, con muchas empresas de la ciudad para hablar del problema del Aspetar. Indudablemente que es una inversión muy grande, lo más que podemos avanzar es en los prediseños de lo que son Aspetar, pero son inversiones de carácter muy grande para dos puntos específicos, Quebrada Seca y Carmen de Tronchala donde podamos de verdad limpiar las aguas que estamos entregando. Pero mientras llegamos a esas grandes inversiones, haremos lo posible desde los barrios, enseñando cultura, enseñando a la ciudadanía cómo manejar el tema de basuras y de agua para evitar la contaminación para evitar el dengue que nos tiene tan azotados en la ciudad y para lograr de esa manera que tengamos una mejor oportunidad con el agua en un año donde además se nos anuncia el fenómeno del niño y con más veras tenemos que trabajar intensamente en ello.